¿Cuál sería ese sacrificio de pronto que vas, nunca, nunca, nunca te vas a olvidar, que vos siempre vas a tener en la mente, que de pronto algún día hayas tenido que renunciar a alguna cosa por la disciplina que tenías que tener para poder llegar a donde estás hoy en día? Uy, yo creo que han sido muchas, pero una de ellas fue muy marcada para mí, que fue dejar a mi familia muy temprana, de los 13 años, salir y como que, por decirlo así, independizarme, fue muy difícil, ¿no? Y los primeros años costó, pero después ya me acostumbré, me acuerdo que había los que decían, no, me voy, me devuelvo donde mi familia, porque la verdad extrañaba ese calor de la familia, pero bueno, ya me acostumbré y ahora mismo ya con otra mentalidad, ¿no?